El diabético produce edema de la mácula, ¿correcto? El diabético produce edema de la mácula. Muy bien, neurooftalmología. A ver, vamos a ver los defectos pupilares, los más importantes. Entonces, las pupilas normalmente deben ser, ¿no es cierto?, deben tener ciertas características. Como por ejemplo, deben ser simétricas, deben responder a la luz, ¿no es cierto? Miren, acá tenemos midriasis, acá tenemos miosis. Ya saben que la midriasis es por efecto simpático y la miosis es por efecto parasimpático, a través del tercer par craneal, ¿no? Cuyo ganglio se llama ganglio ciliar y el simpático es por la cadena simpática. Está a nivel de la columna cervical, de la columna cervical. Fotorreactivas, ¿no?, deben reaccionar a la luz. Ya sabes que el eferente es el segundo par y el que da la respuesta es el tercer par, haciendo miosis, ¿no es cierto?, haciendo miosis. Y la agudeza visual, ¿no?, que se evalúa con la cartilla de Snell. La agudeza visual normal es 20 sobre 20. Esa es la agudeza visual normal. Entonces, doctores, vamos a ver lo que hemos ido comentando. Esto hemos visto en varias patologías. La pupila de Marcus Gang, también llamado defecto pupilar aferente. ¿Cuándo se produce la pupila de Marcus Gang? Cuando hay problema de la retina, que es el epitelio o la capa sensorial. Lo hemos visto. Desprendimiento de retina, da pupila de Marcus Gang. O cuando se altera el nervio óptico, segundo par craneal. Entonces, ya no va a transmitir la información. Por eso hay un defecto pupilar aferente, ¿no? Entonces, miren, yo coloco acá la linterna y no encuentro respuesta. Recuerden que la respuesta ingresa con el segundo par, que es lo que está de celeste. Entra con el segundo par y sale con el tercer par, que va a ser miosis, ¿no es cierto? Entonces, entra con el segundo y sale con el tercero, que va a ser miosis. Pero yo acá coloco la linternita, miren, y no encuentro respuesta. Porque, ¿dónde está la lesión? En el nervio óptico. ¿Y el nervio óptico qué es? La vía aferente. Por eso se llama defecto pupilar aferente. Porque está dañado el nervio óptico o la retina. Pero si evalúo el reflejo consensual, es decir, coloco la linterna en el otro ojo, sí responde. Entonces, recuerden que acá el reflejo consensual está conservado. El reflejo fotomotor directo es el que está alterado. El consensual está normal. ¿Correcto? Eso, doctores, es la pupila de Marcos Gantt, que lo vemos en las retinopatías o en el daño del nervio óptico, como hemos visto en la neuritis óptica. Ya está. Lesión de la cadena simpática. Doctores, si hacemos lesión de la cadena simpática, que generalmente es unilateral, entonces se va a producir este síndrome, el síndrome de Claude Bernard Horner. Y lo más frecuente para lesión de la cadena simpática, para producir el síndrome de Horner, es el famoso tumor de Pankoas, que es ese cáncer de pulmón que lesiona la cadena simpática. Entonces, al lesionar la cadena simpática, el paciente va a tener esto, miren. Va a tener tosis palpebral. ¿Por qué tosis si se lesiona el simpático? ¿Qué músculo se ha alterado? El músculo de Müller. ¿Se acuerdan? Elevador del párpado y Müller son los que abren el ojo. Entonces, como se ha lesionado el simpático, se altera el músculo de Müller y por eso se cae. Miosis. Claro, si lesionas al simpático, predomina el parasimpático. Y el parasimpático hace miosis. Miren cómo ves el ojo, ¿no? Como se ha caído el párpado, miren, si tú comparas, este ojo está más abierto y este ojo está más pequeño. La hendidura palpebral es más pequeña. Eso se llama enoftalmos. Enoftalmos. Y también se presenta anidrosis. Todo unilateral, doctores. Unilateral. Ese es el síndrome de Claude Bernard-Jorden. Por lesión de la cadena simpática, lo más frecuente, tumor de Pankoas, se produce tosis, miosis, enoftalmos, anidrosis, de la hemicara unilateral. Pero, doctores, si se lesiona la cadena simpática de manera bilateral, entonces, ¿qué se va a producir? Si las dos cadenas simpáticas se han lesionado, entonces se va a producir una miosis bilateral. Bilateral. Ya no une, sino las dos. Bilateral. Con reflejo fotomotor ausente. Y reflejo de acomodación presente. Entonces, a eso, doctores, se conoce con el nombre de pupila de Árgil Robinson. ¿Qué es la pupila de Árgil Robinson? Es la lesión de la cadena simpática de manera bilateral. En cambio, Horner es unilateral. Por eso acá tienes miosis bilateral. Le pones la linterna y, miren, no reacciona. No reacciona. Reflejo fotomotor ausente. Pero le colocas algo cerca y sí responde. Miren cómo está haciendo miosis y está haciendo convergencia de los ojos. Reflejo de la acomodación presente. Esto, doctores, se presenta en la pupila de Árgil Robinson. ¿Y quién produce la pupila de Árgil Robinson? La neurosífilis. Neurosífilis. Produce la pupila de Árgil Robinson. Ya está. Mucho simpático. Ahora vamos con el otro. El parasimpático. Doctor, es la lesión del parasimpático o lesión del ganglio ciliar. Porque ¿de quién era el ganglio ciliar? Del tercer par. Te va a producir la pupila de Adi. Pupila tónica de Adi. Es por lesión del ganglio ciliar, que es del tercer par. Por lo tanto, es lesión del parasimpático. Doctores, si se lesiona entonces el parasimpático, que es el tercer par, o su ganglio, que es el ganglio ciliar, ¿cómo van a estar las pupilas? Miren, las pupilas van a estar, como es lesional parasimpático, el simpático predomina. ¿Y qué va a ser el simpático? Midriasis. Midriasis. ¿Correcto? Midriasis. Ya está. Entonces, esa es las lesiones o defectos pupilares. ¿Defectos pupilares? Luego tenemos acá los defectos de refracción, también conocidos con el nombre de ametropías. ¿Correcto? Defectos de refracción o ametropías. Porque la visión 20-20 que hemos dicho, de la agudeza visual, esa es la visión emetrope. Emetrope. ¿El niño a qué edad alcanza la visión 20-20? A los cuatro años alcanza la visión 20-20. Esta es la famosa cartilla de Snell, que evalúa la agudeza visual. En los adultos, en los niños hay otros con imágenes, el cuenta dedos, etc. Pero en los adultos es la cartilla de Snell. Bueno, doctores, cuando un paciente viene con disminución de agudeza visual, lo primero que deben hacer en la evaluación es esto. El uso del agujero estenopeico. El paciente viene, no veo bien. Entonces, le hago mirar por el agujero estenopeico y si el paciente mejora, entonces, doctores, es un defecto de refracción. Y de esa manera rápidamente reconocemos si es una ametropía. Entonces, si el paciente tiene defecto, disminución de agudeza visual, le colocamos el agujero estenopeico y mejora su visión, es un defecto de refracción. ¿Correcto? Ese es el dato. Si no mejora, entonces otra causa. Ya no es una ametropía. Entonces, vamos a buscar esa causa. ¿Cuáles son las ametropías? La miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. Esos son los tres defectos de refracción. Miopía, hipermetropía y astigmatismo. En la miopía te tienes que acordar del ojo grande. Entonces, ¿cuánto medía el diámetro del ojo normal, el diámetro axial? 24 milímetros. En la miopía, mide más de 24 milímetros. Los miopes son ojones, tienen el ojo grande. Esa es la llamada miopía axial, que es la más frecuente, porque el diámetro axial del ojo es más de 24 milímetros. En cambio, en la hipermetropía es al revés. Ojo pequeño. ¿Correcto? Ojo pequeño. Entonces, como en la miopía, el ojo es grande. Este es el ojo normal. ¿Por qué? Porque miren dónde se está haciendo la convergencia de los rayos luminosos. En la retina. Pero acá, miren cómo el ojo, al ser de mayor longitud, ahora, ¿dónde van a converger? Antes de la retina. Esa es la diferencia, entonces. En la miopía, como ha crecido el ojo, la convergencia es antes de la retina. La imagen se forma antes de la retina. En cambio, en la hipermetropía, como el ojo es pequeño, la imagen se forma, miren, después de la retina. Esa es la diferencia. ¿Verdad? Entonces, la miopía se forma antes la imagen de la retina y en la hipermetropía se forma después. Pues, doctores, el miope tiene alteración de la visión lejana, visión de lejos. El hipermétrope tiene alteración de la visión cercana, del plano de lectura. Entonces, el miope es el que no ve de lejos, ¿correcto? Y junta, ¿no? O sea, cierra el ojito para poder ver y poder enfocar mejor la imagen, ¿no? Entonces, el miope, al tener alteración de la visión lejana, se produce porque la imagen se forma antes de la retina. ¿Con qué se complica? La miopía se complica con glaucoma crónico simple. Y con desprendimiento de retina traccional. Esas son las dos complicaciones que tienes que acordarte. Glaucoma crónico y desprendimiento de retina traccional. En cambio, el hipermétrope tiene alteración de la visión cercana. Entonces, cuando lee, se cansa. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque acomoda mucho. Para la visión cercana, tú tienes que acomodar el ojo. El paciente hipermétrope se cansa al acomodar. Eso, doctores, recibe el nombre de astenopatía, deviene astenia, ¿no? Astenopatía acomodativa. Eso presenta el paciente hipermétrope. Astenopatía acomodativa. Se cansa. Y por eso tiene lagrimeo, cefalea, etc. No puede leer porque tiene alterado la visión cercana. En el fondo de ojo, puede darme un dato. La hipermétropía. Pseudopapiledema. Por si acaso, si les preguntaran. ¿Quién produce pseudopapiledema? La hipermétropía. La hipermétropía produce pseudopapiledema. ¿Con qué se complica? Con glaucoma agudo. El glaucoma agudo tiene como factor de riesgo la hipermétropía. ¿Y en qué consiste el astigmatismo? Es cuando se presenta asimetría, irregularidad de nuestros lentes. ¿Cuáles son nuestros lentes, doctores? El primer lente, ¿cuál es? La córnea. Segundo lente, cristalino. El más frecuente, la asimetría de la córnea. Entonces, cuando se pierde, porque estos son como lentes, cuando se pierde la regularidad, la asimetría de estos lentes, entonces van a enfocar mal la imagen. A eso se conoce con el nombre de astigmatismo. Recuerden que la córnea es la que tiene mayor poder de refracción. 40 dioptrías. El cristalino, menos poder de refracción. 20 dioptrías. Pero como la córnea está a la parte adelante, a la parte anterior, es la que más frecuentemente va a sufrir trastornos de asimetría. Entonces, se enfoca mal. Y ojo, puede enfocarlo o antes o después de la retina. El astigmatismo puede enfocar la imagen antes o después de la retina. Pero es un defecto de la asimetría. ¿Correcto? Es un defecto de la asimetría en los meridianos de la córnea o del cristalino. Muy bien. ¿Cómo vamos a hacer la corrección? La corrección básica, no invasiva, conservadores, con los lentes. ¿No? Los lentes. Entonces, en el caso de la miopía, se utilizan estos lentes de acá. Que lo que van a hacer, lo que van a tratar de hacer, es que la imagen se enfoque en la retina. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la miopía? La imagen se forma antes de la retina. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo hacer... Los rayos luminosos están convergiendo muy temprano. Entonces, ¿qué debo hacer? Que los rayos entren de forma divergente. ¿Correcto? Por eso acá, los lentes en el paciente miope, se llaman divergentes. ¿Correcto? Divergentes. En cambio, en el hipermétrope, los lentes lo que deben hacer, como la imagen se está formando detrás de la retina, deben converger más. Para que se forme la retina. Entonces, se llaman lentes convergentes. Lentes convergentes. Y en el caso del astigmatismo, se llaman lentes cilíndricos. En el caso del astigmatismo, se llaman lentes cilíndricos, para corregir la simetría. Y muchas veces se combina, ¿no? Porque la mayoría tiene astigmatismo con miopía. Entonces, se combina el lente, ¿no? Se combina el lente divergente con el lente cilíndrico. Puede darse combinación. El astigmatismo se puede combinar con la miopía o con la hipermetropía. Por eso les decía que el astigmatismo puede formar la imagen antes o después. Y hay también el tratamiento quirúrgico, ¿no? El tratamiento quirúrgico con láser. Es un tratamiento también en el cual lo que se hace, hay varias técnicas que están viendo acá. La que más se utiliza es esta de acá, que es la técnica con rayos láser llamada LASIC. En la cual se hace una disminución del diámetro de la córnea. Miren, lo que hace el láser es como pelar la córnea, ¿correcto? Le quita capas a la córnea. Entonces, lo que el diámetro de la córnea es grueso lo va disminuyendo. Por eso, antes de operar a un paciente con un defecto refractivo, ¿qué debo hacer? Medir el diámetro de la córnea. Porque si el diámetro de la córnea, doctores, es muy delgado, menos de 10, menos de 9 milímetros, no se puede hacer este tipo de cirugía. Para hacer este tipo de cirugía, el diámetro de la córnea debe ser normal. Más de 10, más de 11 milímetros de mercurio. Si es muy delgado, no se puede hacer. Porque esta técnica, ¿en qué consiste? En ir adelgazando a la córnea con el rayo láser. El rayo láser que se utiliza es el láser exímer, se llama. Láser exímer. Hemos hablado del láser argón, el láser jack, y este es el láser exímer. Muy bien. Tenemos otras patologías por acá que te pueden preguntar. La presbicia. Mira, doctores, la presbicia, ya habíamos comentado, es la pérdida del reflejo de la acomodación. Inicia a partir de los 45 años. Entonces, ¿qué es lo que va a perder el paciente? No puede tener una adecuada visión cercana, porque el reflejo de la acomodación es justamente para ver de cerca. Se retrasa en el miope y se adelanta en el hipermétrope. ¿Correcto? Y ya hemos dicho, mejora la catarata. ¿Qué tipo de catarata mejora la presbicia? La catarata nuclear. La catarata nuclear. Por eso, si un abuelito que tiene catarata mejora su presbicia, debemos descartar una catarata de forma nuclear. Esa es la que mejora la presbicia. Entonces, retrasa en el miope y se adelanta en el hipermétrope la presbicia. La ambliopía es el llamado ojo perezoso, doctores. El ojo perezoso. Entonces, en la ambliopía lo que hay es que un ojo se desarrolla más que el otro. Hay una asimetría funcional de la agudeza visual. Asimetría funcional de la agudeza visual. Porque como están viendo acá, miren, un ojo se desarrolla más que el otro. Entonces, hay una diferencia entre la agudeza visual. Entre uno y el otro ojo. Por eso se llama ojo perezoso o ambliopía. Porque ambos ojos tienen diferente agudeza visual. Se presenta durante los primeros años de edad. Y es una causa frecuente de disminución de agudeza en los niños. Hasta los nueve años de edad. Hasta los nueve años de edad. Es una causa frecuente de pérdida de la agudeza visual. ¿Qué debemos hacer? Oclusión. ¿A quién vamos a tapar? Al ojo sano. ¿Para qué tapamos al ojo sano? Para que el perezoso trabaje. Para que el ojo perezoso, que tiene menos agudeza visual, se desarrolle más. Entonces, el tratamiento es oclusión. Que puede ser mecánica o puede ser funcional también. A través de fármacos. Se le coloca midriáticos para bloquear el ojo. Oclusión mecánica o farmacológica del ojo sano. Se bloquea el ojo sano. ¿Para qué? Para que el ojo perezoso pueda trabajar más. Muy bien. Y vamos a terminar con trauma ocular. El trauma ocular se puede clasificar de forma un trauma cerrado o un trauma abierto. Dependiendo si hay o no una solución de continuidad. O sea, si hay un defecto del espesor de la pared del globo ocular. Entonces, si hay una solución de continuidad, abierto. Si no hay solución de continuidad, cerrado. En el cerrado tenemos la contusión y la laceración. La contusión y laceración. El abierto. El cerrado es el más frecuente. Pero el abierto es el más grave. Y acá recuerden los tipos de trauma abierto. Puede ser por un objeto romo. Que puede producir un estallido ocular. O puede ser producido por un objeto punzante. Que genera laceración. O pérdida de la cámara anterior. Pregunta de examen. Pérdida de la cámara anterior. ¿Se acuerdan quién formaba la cámara anterior? Cornea iris. ¿Correcto? Cornea iris. Entonces tenía acá la cornea. Y acá estaba iris. Este es iris. Y este es cornea. Esta es la cámara anterior. En cambio, entre cristalino y iris. Esta es la cámara posterior. Entonces, cuando hay un trauma abierto. ¿Qué puede pasar? Se pierde la cámara anterior. ¿Y cómo se da cuenta el oftalmólogo? Que se ha perdido la cámara anterior. Porque el iris se pega a la cornea. ¿Correcto? Está pegada a la cornea. Eso, doctores, se llama atalamia. Pregunta de examen. Porque en la pregunta de examen te mencionaban. Mencione un tipo de trauma ocular abierto. Y te colocaban ifema, hipopión, etc. Y atalamia. Atalamia es un tipo de trauma ocular abierto. En el cual se pierde la cámara anterior. De tal manera que el iris se queda pegado a la cornea. No hay cámara anterior. En eso consiste la atalamia. ¿Correcto? Es un tipo de trauma ocular abierto. Si tiene un mismo punto de salida y un mismo punto de entrada. Entonces se llama penetración. O sea, solo hay un agujero. Entonces se ha producido un agujero que es el punto de entrada y el punto de salida. Eso se llama penetración, doctores. En cambio, cuando hay un punto de salida y de entrada diferente. Se llama perforación. Es decir, hay un punto de entrada y un punto de salida. Eso se llama perforación. Cuando el punto de entrada y salida son diferentes. Cuando son iguales se llama penetración. Y la presencia de cuerpo extraño intraocular. También eso es grave, ¿no? La presencia de cuerpo extraño intraocular. Que no se debe retirar. ¿Correcto? No retiramos el cuerpo extraño intraocular. A menos que sea en condiciones de cirugía. Y les preguntan también este término común llamado IFEMA. ¿Qué es el IFEMA? La presencia de sangre en cámara anterior. Presencia de sangre en la cámara anterior. ¿Cuál es la emergencia? El IFEMA total hay que operar. ¿Cuál es la urgencia? El IFEMA parcial. El IFEMA total hay que operar. Es la emergencia. El IFEMA parcial no. Es una urgencia. Muy bien. Tratamiento del trauma ocular abierto. ¿Qué es el más grave? En el trauma ocular abierto, miren, estas son las medidas generales. Entonces, primero el ABC, ¿no? Siempre, generalmente un paciente con trauma ocular abierto es un paciente politraumatizado. Entonces, lo primero es el ABC. ¿Correcto? Lo primero es el ABC. Verbia aérea, ventilación, circulación. Elevar la cabecera, porque eso ayuda a bajar la presión intraocular y eso evita más daño. Cuando hay un trauma ocular, la presión intraocular debe estar normal o baja. Porque si se eleva la presión intraocular, eso daña más el ojo. Tratar las náuseas, ¿no es cierto? Prevenir los vómitos, porque ¿qué hace el vómito? Eleva la presión intraocular. Entonces, esos le preguntaron en el examen, ¿qué fármaco evita más daño en un trauma ocular abierto? Los antieméticos. Los antieméticos evitan más daño en un trauma ocular abierto. ¿Por qué? Porque con el vómito aumentamos la presión intraocular. Eso debemos evitar. Por eso se le da un dacertrón, ¿no es cierto? Diminidrato, etcétera. Proporcionar sedación según sea necesario, convenzo de acepinas, analgesia, porque el paciente está con dolor. Miren, fentanilo. Y su profilaxis antibiótica. ¿Qué utilizamos? Banco, paese aureus, ceftacidima, pseudomona. Que son dos bacterias típicamente encontradas en traumas oculares abiertos. Bancomicina, ceftacidima. Y cirugía, pues, ¿no? Dentro de las 24 horas de la lesión. Dentro de las 24 horas de la lesión. Quemaduras químicas, ¿quién es la más grave? Por alcalis. Porque recuerda que los alcalis generan necrosis liquefactiva. Por lo tanto, más riesgo de perforación. Entonces, ahí está la lejía, el cal, etcétera, ¿no? Genera necrosis liquefactiva. A diferencia de los ácidos. El ácido muriático, ácido sulfúrico. Que generan necrosis coagulativa. Coagulativa. Los ácidos generan necrosis coagulativa. Las bases o alcalis, necrosis liquefactiva. Y estas son las más graves, ¿ah? Los álcalis, porque tienen más riesgo de perforación. Lejía, cal, amoníaco. Son sustancias álcalis que dan necrosis liquefactiva, ¿no? Entonces, un paciente generalmente joven, cuando hay una exposición a una quemadura, lo que más se va a afectar, como están viendo ahí, es la córnea. Lo que están viendo ahí se conoce con el nombre de leucoma. Es una córnea blanca. Leucoma. Entonces, dependiendo del compromiso de las capas de la córnea, ¿te acuerdas las cinco capas? Entonces, se va a dar un tratamiento, ¿no? Ya cuando compromete el endotelio, doctores, ya la córnea no sirve. Entonces, se tiene que hacer trasplante de córnea. Recuerden que el endotelio es la capa que no se regenera. Y es la que cuando se daña, ya la córnea no sirve. Pregunta de examen. ¿Cuál es la primera medida? Lavado. Lavado enérgico. Con agua corriente, con suero fisiológico. Por 30, 15 a 30 minutos. Esa es la primera conducta, doctores. Pregunta de examen. Luego ya, su anestesia, porque el paciente está con dolor. Su profilaxis antibiótica, etc. Acá la pregunta de examen. Primera conducta. La primera conducta en quemadura química del globo ocular es lavado enérgico. Con agua corriente o suero fisiológico. Fractura de órbita, doctores. La fractura de la órbita más frecuente es el del piso de la órbita. Eso es lo más frecuente. Piso de la órbita. Y el piso de la órbita va a generar esto, miren. Miren el ojo pequeño. Va a generar enoftalmos. Diplopia. Fractura del piso de la órbita. Enoftalmos, porque como se ha fracturado el piso, el ojo se cae. El ojo se cae y da una imagen de ojo pequeño. Enoftalmos, diplopia. Se confirma con tomografía. Fractura de órbita, tomografía. También se puede fracturar la pared medial. Y eso habíamos visto en el pretest. Cuando hay fractura de pared medial, más frecuentemente, segundo lugar, pared lateral, pero más frecuente medial, el aire de las fosas nasales, como se fractura la pared medial, ingresa a la zona de la órbita o zona periorbitaria. Entonces, genera el llamado enfisema periorbitario. Ese es el dato. Enfisema periorbitario. Lo vemos en fractura de pared medial, más frecuentemente. Segundo lugar, pared lateral. Listo, doctores. Ahí hemos terminado. Listo. 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 Gracias.